Nosotros lo que hacemos es, venimos haciendo en todo este periodo de receso de sesiones ordinarias, hemos hecho un análisis del presupuesto y lo que hemos descubierto es algunas irregulares o por lo menos cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, en este tema de la venta, en el rubro ventas de terrenos, de tierras y terrenos, el año 2016 viene presupuestando un poco más de 30.000 pesos. En el año 2017, en la misma situación, 38.000 pesos. Lo que sí nos llamaba la atención es que para el año 2018 se presupuestaba vender alrededor de 40 millones de pesos. La cifra aumenta en mucha cantidad. Lo que nosotros estamos haciendo, le hicimos un pedido al Ejecutivo pidiéndole que nos digan cuáles son las tierras, cómo se presupuestaron y qué se va a hacer con esas tierras, para qué se van a vender. ¿Ah, no hay ningún detalle al respecto? No, no, no. Lo único que dice en el presupuesto es que en ventas, bueno, cuánto se piensa recaudar, cuánto se presupuesta recaudar. ¿Y se tiene alguna idea de cuál puede ser ese lugar del partido? Tenemos, podemos sospechar algún edificio que haya del poder del Estado municipal, pero la verdad son puras sospechas. Por eso mismo hacemos un pedido al Ejecutivo por nota que hicimos la semana pasada, por mesa de entrada, para que nos den detalles de qué es lo que se va a hacer. Más allá de que esto va a tener que pasar por el Consejo Liberante. Pero nosotros necesitamos saber para poder analizar y empezar a trabajar sobre eso. Inés, es una medida que no solamente lleva el gobierno municipal, sino que se replica también a nivel nacional. Claro, nuestra preocupación es esa. La concepción que tiene, cambiemos, acerca de la propiedad de las tierras del Estado. El gobierno nacional viene haciendo mucha venta de inmuebles, propiedad del Estado, en distintas provincias del país, tierras que han pertenecido al Ejército, ha habido problemas en el Bolsón, en la provincia de Neuquén, Río Negro, Córdoba. Casi todas las ventas que ha hecho Macri las ha hecho por decreto, salteando al Congreso Nacional, ignorando el artículo 75 de la Constitución Nacional que establece claramente que la propiedad de ventas de tierras del Estado o inmuebles del Estado tiene que ser decisión del Congreso Nacional. ¿Y son tierras o inmuebles necesarios? ¿Se sabe de eso? O sea, ¿se discute que se haya salteado al Congreso o también se discute la importancia de las tierras o inmuebles vendidos? Se discute que se haya salteado al Congreso y fundamentalmente lo que se discute es el fin que se le va a dar a las propiedades que se venden. La mayoría de las propiedades que ha vendido el Estado Nacional, el fin de la compra es el negocio inmobiliario. A nosotros lo que nos preocupa es eso. El Estado siempre debe hacer una reserva de tierras para poder intervenir en la regulación del mercado inmobiliario. En el caso de Azul, por la cifra, estamos hablando de una cifra que ronda los 40 millones de pesos, estamos hablando o de una gran cantidad de terreno o de hectáreas o de un inmueble. Lo que nosotros, repito lo que dijo Nicolás, la decisión va a pasar por el Consejo Deliberante. Nosotros queremos analizar con el tiempo suficiente qué, a quién y para qué.